Cariño, ya llegué, abre la puerta Buenas tardes, uuuh si que son buenas tardes si me recibes así Por cierto, linda música la que estabas escuchando ¿Estabas limpiando o algo? Ay, no me digas Si, me gusta, déjala Ay, bien, ¿cómo estás mi amor? ¿Estás bien? Yo estoy muy cansado, muchísimo El entrenamiento estuvo increíblemente fuerte Por supuesto Hasta los oficiales con un rango tan alto como el mío tenemos que entrenar de tanto en tanto Así que voy a... Sentar un momento, ¿sí? Deberías cambiar estas sillas, cruje mucho Lo voy a anotar en mi lista de regalos para ti Estoy cansado ¿Tú cómo estás? Tenía mucho tiempo que no te veía Tenemos mucho tiempo sin vernos Me moría de ganas por venir a verte Lo hice apenas pude Lo sabes, ¿verdad? Bueno Eso me alivia un poco Ven, ven aquí Ya no puedo esperar más por estar contigo Ven Siéntate aquí Sí Ven a mi regazo Te ves muy linda ahí ¿Qué te parece? Estando vestida así Y yo estando como uniforme La verdad es que pareces una niña sentada aquí Pareces una niña pequeña Eres mi niña ¿Verdad? Uy, pero a mí sí que me gusta que tú me llames de esa forma ¿Cuál es mi rango? Te escuchas, te ves Se ve tan lindo que tú me digas así Ya estoy cansado de escucharlo en el trabajo Demasiado trabajo, pero que lo hagas tú No te haces una idea de lo mucho que me gusta Y de lo mucho que... El punto es que... Estoy muy feliz de por fin poder estar contigo Realmente muy feliz Sabes Yo de verdad tenía muchas ganas de verte El trabajo me está matando Y lo único que podía hacer Era pensar en ti Era pensar en mi niña Que me estaba esperando en su casa Sí, sí Continúa, por favor Tenía mucho tiempo que no sentía tus uñas en mi cabello Se siente tan relajante Es justo lo que necesito en este momento Me hace muy feliz poder estar contigo por fin Sabes yo Me he sentido muy mal últimamente Te he extrañado con... Todo mi corazón ¿Cómo? Por favor, no seas insolente ¿Cómo que qué pensarían mis subordinados si me escucharan ser tan cursi? Puedo ser cursi contigo Y nadie va a escucharme siéndolo Solamente lo voy a hacer contigo El punto es que yo... Me he sentido muy mal No solo te he extrañado Sino que siento que no estoy haciendo lo suficiente ¿Sabes? Estoy entrenado para... Realizar... Entrenamientos fuertes Tareas Que muy pocas personas podrían realizar Misiones difíciles Peligrosas incluso Y no puedo Mantener una relación con mi novia En la que podamos vernos al menos de vez en cuando Eso me... Me tiene muy inquieto La verdad es que eso me... Me está haciendo pensar mucho las cosas Y si a eso le sumas con que estoy cansado El estrés que tengo encima Y con que te extraño No te imaginas como estoy ¿Verdad? Sabes, me encanta mi trabajo Pero tú... Eres mi cosa favorita en el mundo Y todos los momentos Incluso los más sencillos Los que estamos así Simplemente juntitos Para mí son inolvidables Para mí lo valen todo Se he notado un poco distante últimamente Y siento que es porque No tengo el tiempo suficiente para ti Porque... No Porque... No lo sé Por mi falta de atención Cariño No es porque yo... No quiera tener atención contigo O no quiera verte O no tener detalles Es porque no puedo Y eso me está haciendo sentir Que te estás alejando de mí Cada vez más Y no es porque no quiera No créeme que no quiero Créeme que cada segundo que estoy Allá Quisiera estar aquí Todo el día así Solamente Estando juntos Pero quiero que las cosas sean diferentes No, no me mires así Estoy hablando en serio Te tengo sobre mi regazo Por Dios ¿Cómo podría estarte mintiendo? ¿No crees que miento? Entonces ¿Por qué tienes esa cara? ¿Qué es lo que te sorprende? Yo soy una persona muy franca Y muy sincera No sé aún con las cosas que quiero Y tú Eres la cosa Que más quiero en el mundo Es por eso que Hablé con mis superiores Para acuerdar algunas cosas Aún no te voy a decir cuáles precisamente Pero que nos van a permitir Estar más tiempo juntos Mi amor Vamos a poder estar más tiempo juntos Vamos a poder estar más tiempo juntos Para que estés en mi regazo Para que juegues con mi cabello Para poder Darte lo que quieres Para poder consentirte En todas las cosas que quieres Para pasar todo el tiempo juntos ¿Qué? Tú me entiendes, ¿verdad? ¿Quieres? Sí Sabía que te encantaría la idea Y Es por eso que Para que no quede ningún tipo de dudas ¿Sabes? Yo estaba pensando hacer algo más grande Algo más elaborado quizás Pero el corazón me dice que tengo que hacerlo ahora Sí Lo voy a hacer ahora Es por eso que voy a decirte que Que te amo Que te amo Te amo Te amo con todo mi corazón Te lo digo ahora Y quiero gritar los cuatro vientos Te amo con todo mi corazón Y yo La verdad es que Quería preguntarte Para que hoy Mañana y siempre Estemos juntos Para siempre Sin importar lo lejos que estemos Y sin que importe Si estoy en peligro O Si la distancia Nos abruma Por hoy Para siempre ¿Te quieres Casar conmigo? ¿Sí? ¿Sí quieres? ¿Sí? ¿Sí? Abrázame Y abrázame fuerte Vamos a casarnos Vamos a casarnos Vamos a ser mi esposa Vamos a ser por fin mi mujer Vamos a poder estar juntos Todo el tiempo que queramos Como una pareja feliz Y amorosa Ay amor Estoy tan feliz Perdón 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 Lo siento Perdóname Perdón por no Haber estado ahí Perdón por Estarle gustando tiempo Hice todo lo posible Para estar lo más cerca de ti El mayor tiempo posible Lo siento ¿Sí? Gracias Eres lo mejor Sabes yo Te extraño mucho Pero ahora estoy contigo Y eso es lo que importa Es todo lo que importa